Hola a todos nuestros seguidores de Innovation English. El día de hoy en nuestra sección de Did You Know, ustedes lo sabían, hablaremos sobre Adverbs of Frequency y qué son y para qué nos siguen. Bueno, los Adverbs of Frequency nos ayudan a hablar sobre qué tan frecuente hacemos o realizamos una actividad. Ok, Frequency Adverbs or Adverbs of Frequency help us talk about how often we do something. Muy bien, comenzamos con los que son muy común o generalmente se utilizan. Puede ser este, Always. Always is 100% of the time. Always es un 100% del tiempo. Yo puedo decir, I always wake up at 6 a.m. in the morning. Muy bien. Next, Usually is a 90%. Usualmente es un 90%. I usually study English on Mondays. Muy bien. Normally or generally is an 80%. Normalmente o generalmente es un 80%. Ok. I can say, I normally dance on Fridays. Often or frequently is a 70%. Seguido o frecuentemente es un 70%. Seguido o frecuentemente es un 70%. Ok. I can say, I often spend time with my dogs. Muy bien. Sometimes is a 50%. Un 50% es de vez en cuando. Well, I sometimes play soccer. Y ya. Muy bien. Occasionally. Ocasionalmente. Occasionally is a 30%. Ok. I occasionally eat Chinese food. Seldom is a 10%. I seldom go to the library. Ok. Rara vez voy o rara vez hago. Ok. También puede ser, este, rarely. También es como rara vez. I rarely listen to the radio. Muy bien. Radio, perdón, rarely es un 5% de nuestro tiempo. Muy bien. Entonces recuerden que los frequency adverbs or adverbs of frequency nos ayudan a hablar sobre qué tan seguido. How often we do things. So, remember. Think different, learn different, innovation in English. Goodbye, everyone. Don't forget to give us that like. No se nos olvide darnos un like y compartir.